¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, pues vamos a empezar y les compré dos bolsitas de zapatos, esto me las dio a las 2 por 5 dólares, lo cual me pareció muy muy bien porque si me hubiera vendido individual, pues seguramente hubiera sido mucho más. Pero bueno, vamos a sacar todo y vamos a ver. Y lo primero que viene son estos, vean, son unos patines, están preciosos. Son este, obviamente puedes, o sea, darle al patín. Y bueno, pues son estos, son blancos, tienen aquí su, el cosito estaba aquí abajo, pero vean. Traen cintas, así como las llantitas, están bien bonitos. La verdad me encantaron, creo que están bien bonitos. Y son así como si fueran como de, como se dice, como de baqueta, pero obviamente pues es plástico. Leather, como le decimos, pero bueno, pues sí, son estos, son bonitos, son blancos. Y encontré también estas botitas, y vean, estos son como botas vaqueras y traen así como estas, como barbitas acá. Son cafés y estas, bueno, entran y salen porque traen un zipper para podérselo a poner a la muñeca con más facilidad. Son estos, son unas vaqueritas. Y vean estos, son como unos, como unos converse, unos tenis en negro. Estos van a estar perfectos para mis muñecas, creo que estos les van a quedar súper lindos. Sobre todo a mi, a mi, a mi niño de American Girl. A Logan de American Girl, este, me encantan, creo que van a estar perfectos para él. O bueno, para cualquiera de las muñecas, pero esos en particular los vi y pensé en mi muñeco Logan. Y bueno, vamos a abrir la otra bolsita y vamos a ver. Los primeros son esos, vean, son unas pantuflas de conejo. Vean eso, son unas pantuflitas y bueno, se se levantan así. Están súper lindas. Están como sencillitas, pero son unos conejitos muy bonitos. Y vienen estas otras, también así de telita. Y bueno, estas también nada más entran al pie así. Y pues son también de tela. Y otras más. Y estas son en rosa con, rosa con rojo. Y traen nada más como unas bolitas acá. La única diferencia entre estas, bueno, obviamente el color. Pero estas traen una bolita y pues estas no. Vean estos, están bien bonitos. Y estas son duritas de abajo. Estas son como aguaditas. Estos no, estos sí tienen algo como duro. Y bueno, son así. Son de, como de peluche. Están muy padres. Son unas pantuflas. Son, ya tengo muchas pantuflas para mis muñecas. Y encontré estos. Estos, bueno, me salieron también unas bolsitas. Vean estos qué bonitos. Son como unas, como unas sandalias. Y se cierran de acá. Tienen como un brochecito acá. Y traen unas rosas. Estos están súper bonitos también. Me gustaron. Vienen estas que, ay, a esta le falta el muñito. Ah, acá está, acá está. Ay, qué bueno. Se lo puedo pegar. So, viene esta. Sí, se le cayó el muñito nada más. Pero vean, estos van a estar bien bonitos. También son este, como unos zapatitos negros de charol. Están súper bonitos. Estos me encantaron. Creo que esa parte van a combinar con muchas cosas. No me tengo que pegarle el muñito. Y los últimos son estos. Y son plateados. Sí, tienen como un elástico acá para que no se le caigan a la muñeca. Y bueno, aparte, pues como detallados, creo que se van a ver bonitos. Pero sí, son estos. Todos plateados. Very cute. Y lo último es este. Y es una bolsita. Esta también podría ser para mis American Girls. Una bolsita de mano. Super cute. Y pues eso ya fueron los últimos. Pero estuvo muy bien. Todos estos por, les digo, 5 dólares. La verdad es que fue una muy, muy buena compra. Creo que me hizo muy buen precio la soñera. La verdad es que sí me estaba dejando todo bien para esto. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber si quieren. Luego aquí les hago un video con las muñecas, con los zapatos puestos. Para que vean cómo se ven cada uno de ellos. Y si no, no pasa nada. Déjenme saber cuál fue su favorito en esta ocasión. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.